Bueno, para mí es un gran honor poder estar acá en La Rosal, es la primera vez que venimos con este proyecto de documentos compartidos. Agradecer netamente la invitación de la familia Arce, de la Junta de Vecinos, que hizo posible que nosotros estuviéramos acá. Y feliz de poder entregar esto que a nosotros tanto nos gusta. Muchas gracias.